Un relajante paseo al aire libre y mientras camino plácidamente voy rodando a gran velocidad. Si le aburre correr en la cinta del gimnasio, ¿por qué no llevársela afuera? A esta patineta no hay que darle impulso, se camina sobre ella y en marcha. Pocas horas antes en Utrecht, Países Bajos. Mi plan es probar este aparato llamado Lopifit. Rob van Oyen se ocupa de su venta y me explica cómo funciona. Al pisar la cinta comienza a moverse, gracias a su motor eléctrico. ¿No basta con pasear de la forma convencional? Así se va más rápido, hasta 25 kilómetros por hora. Se cubren distancias mayores. Es mucho más interesante que caminar. Este artefacto salió al mercado en 2014, pero recién ahora comienza a llegar al público internacional en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Un comediante árabe posteó un video en Facebook que recibió más de 80 millones de visitas. Desde entonces subió el número de pedidos desde lugares como Qatar. El Lopifit es allí todo un fenómeno. Quizás sea porque subir a una bicicleta normal con las largas túnicas es muy difícil, cosa que no ocurre sobre el nuevo invento, un éxito que fue toda una sorpresa para el fabricante holandés. Tuvimos serios problemas, pues apenas estábamos comenzando con la producción. Teníamos un número gigantesco de pedidos antes de haberlas producido. Si tanta gente logra manejarla, yo también puedo, digo yo. Según un estudio de la empresa con 500 personas, el 30% consigue manejarla sin instrucciones. A un 10% le costaba mucho esfuerzo. Se ve que yo pertenezco al 60% restante. Es muy distinto a cómo había pensado, mucho más rápido. Pero ahora que aprendí, me propuse realizar una gira de un día entero. No necesito ni licencia de conducir ni casco. Practicando en la carretera, me di cuenta de que, aunque no camine, sigo rodando. Pronto abandono el campo para penetrar en la selva de la gran ciudad. Me encuentro en el centro de la ciudad de Utrecht. Aunque los holandeses aman las bicicletas, el lopifit es algo inusual por estas calles. Todo el mundo vuelve la cabeza a mi paso. Ya controlo completamente la máquina, aunque igualmente sigo llamando la atención. Puedo adelantar a la mayoría de ciclistas sin apenas esfuerzo. Por fin alguien se atreve a preguntarme si la puede probar. No es tan peligroso. Llevo mi seguro médico conmigo. Ante tantas miradas de curiosidad, dejo probar a otras personas, hasta a mujeres con tacones altos. Los habitantes y turistas de Utrecht se lanzan con decisión a la aventura. Hay que hacer dos movimientos a la vez. Es como hacer así. Es muy lindo caminar sobre una bici. Es buena, muy rápida. Más difícil de lo pensado. Es algo complicado. Cierto, hay que practicar para dominarlo. Pero, ¿en qué bicicleta podría disfrutar tan cómodamente de un helado? Este fue posiblemente el paseo más rápido y cómodo de toda mi vida. La verdad es que nunca caminé a tanta velocidad. Aún así pasará algún tiempo hasta que el Lopifitz sustituya a las bicicletas de toda la vida.